Chavales, bueno, no, chavales, ¿os acordáis cuando descubrí las castañas? No, las nueces, que yo decía, ah, las nueces de California, no sé qué tal, y todo ese rollo que conté con lo de la bicicleta, que las descubrí que estaban en el suelo y yo pensé que se le había caído a alguien una bolsa, y luego ya me di cuenta de que no, que caían de un árbol. Pues ahora veníamos igual, hemos visto una montaña, toda la ladera, llena de estas plantas que tengo a mis espaldas, y veníamos tanteando, bueno, las veíamos también así por detrás de la valla esta de chapa, y veníamos comentando, pues es como una especie de aloe vera, pero muy finita, y tiene que ser algo comercial porque hay muchísimas, muchísimas, y ya hemos conseguido acceder por aquí, que hay una puertecita abierta, hay un montón de chavales, de agricultores recogiendo, y mirad lo que hemos descubierto que son, son piñas, es que vienen cubiertas, sí, están cubiertas por algo, se ve que les ponen la pajita esa por algo, pero mira que hay una súper chiquitita, son piñas, ay, yo estoy muy contento y muy ilusionado, sí tía, porque es verdad, igual las piñas creía que crecian en los árboles, yo es que estoy invertido en el mundo, creía que nacían en los árboles, creía que las piñas crecian como en una especie de palmera o algo así, no sé, tropical y todo este rollo, ay, me he quedado súper flipado, me ves como mola, bueno, fijaos el pedazo de campo que hay aquí, pues ahora imaginaros toda la montaña allí de enfrente, toda aquella montaña, toda la ladera está llena de estas plantas, aquí es donde se hace el comercio de la piña, qué guapo, tía, explícalo en italiano, explícalo tonto que soy en italiano, bueno, dí, él se creía que crecía, no, son ananas, qué bella, qué bella, Alberto creía que nacían en los árboles Sí, tranquilo No, pero dilo No me suena así, cura Qué bueno, tío, mira Qué piñitas más pequeñitas Hay en la planta Y es una piña Por cada Una piña por cada planta de esas De aloe o de lo que sea esto Ay, qué bonitas y qué curiosas Me encanta Bueno, voy a disfrutar y a ver Hablar con esa gente si no me echan los cuchillos O algo Qué mala pinta tienen, la verdad Chao No, son buena gente Vamos a hablar con ellos